Con motivo de las fiestas patronales, diferentes instituciones de Moca, ligadas a las actividades culturales, artísticas y de la comunicación, recibieron con Algarapía el 29º retorno de los mocanos residentes en la capital dominicana. En efecto, en el día de hoy estamos llevando a cabo lo que es el 29º retorno de los mocanos residentes en Santo Domingo. Esta es una iniciativa que forma parte de una costumbre, de una tradición, de que los mocanos, que aún viviendo en la capital, tienen muy presente su terreno natal. Hemos venido aquí y hemos recibido toda la hospitalidad, todo el cariño de las autoridades, de los representantes de la sociedad civil, el apoyo del empresariado. Y qué bueno que en medio de tantas dificultades de esta pandemia, tenemos una oportunidad para unificarnos nueva vez como mocanos. La actividad Encuentro con los Mocanos residente en Santo Domingo es apoyada por instituciones de desarrollos y empresarios con el propósito de mantener lazos de amistad entre la mocanidad. Desde Moca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión.